Hola amigos como estamos y miren aquí tenemos un coche de la calle necesitamos las instalaciones porque ahí tiene que estar lleno de vehículos de la calle tenemos que tener la actividad de Bodgan Troika y la actividad del departamento del Fleca vamos a llenar de T4 lo que es el coche vamos a enseñarles lo de pasar coches amigos tenemos que necesitar a un amigo momentáneo pero tienes que tener dos amigos en la sesión para este bugueo aquí lo que vamos a hacer estamos en una sesión por imitación puntería asistida parcial nos vamos a unir a nahuatl vamos a calentar la alerta dos veces miren nos estamos apegando muy cerca al punto azul aquí vamos a unirnos a nahuatl este método lo trajo glissman online el día de hoy y bueno lo ando probando después de la actualización del día de hoy y como verán ahí nos estamos uniendo a nahuatl vamos a calentar la alerta cuando nos unamos a nahuatl ya el amigo no va a matar no va a salir la alerta puntería diferente vamos a cancelar cuadrado para darle lo de partida de muerte y vamos a acercarnos al punto azul el amigo acepta la actividad de partida de muerte y tenemos que ponernos en el punto azul si no te pones en el punto azul no te va a salir hoy me no me salió porque no me puse muy bien en el punto azul entonces volvemos a volvemos a intentar de nuevo aquí nos unimos a nahuatl el amigo tiene que estar también atento y miren también cuánto te demora la alerta de nahuatl nos mata el amigo vamos a darle cancelar bueno redondo la alerta puntería diferente cuadrado el amigo acepta y miren el punto azul vamos a darle x x x x x x x y vamos a salir a salir con el minimapa otr aquí nosotros nos salimos de puntería de la actividad de partida de muerte ojo a veces suele pasar que te quedas en pantalla negra pero automáticamente termina la actividad aquí tenemos que llenar de ese 4 lo que es el coche nos unimos al botón antroica en la nube va a demorar como dos minutos después te va a bajar uno si te ingresa dentro de las instalaciones o te deja fuera de las instalaciones fuera y aquí podemos ya hacer el método de recibir el coche pero yo lo que hice es irme al departamento porque quería intentar otra cosita pero aquí ya podemos recibir coche pero aquí yo hice lo del feca como era miren es algo del departamento igual salgo con el minimapa otr aquí el amigo lo que va a hacer es iniciar una actividad que está en el suelo y nos va a invitar a la actividad para irnos más rápido a la ubicación de nuestras instalaciones el amigo está por nuestras instalaciones nos invita nosotros nos unimos a la actividad y lo que vamos a hacer es salirnos de la actividad bueno el amigo no va a expulsar no va a expulsar el amigo no se expulsa de la actividad aquí ya todos se lo conocen ya aquí este metro ya es muy fácil solamente miren lo que le acabo de explicar en la parte del casino es muy fácil el casino es muy fácil funciona ps4 ps5 y xbox antigua generación creo de xbox one en la serie creo que me he escuchado que alguno falla pero aquí estamos probando miren levantamos el móvil y nos ponemos justamente en el punto amarillo de un coche robado de la calle ahora vamos a pasar a la pantalla del amigo que debería tener un coche pincho un easy para darnos vuelta a nuestro vehículo acuérdense que el vehículo de la calle que vamos a perder está por la parte del casino la alerta nos sale porque nuestras instalaciones está llena y aquí el amigo con su coche pincho lo que va a tener que hacer es darnos vuelta el vehículo y esta parte se lo saben pero hay un bugueo al ingresar a las instalaciones que un parche hito allá van a ver ahorita por eso aquí van a necesitar ya invitar a otro amigo a otro amigo a la sesión muchas gracias al amigo spectrum por ayudarnos también en este vídeo el amigo ya se va a ingresar ahorita aquí el amigo nos deja volteado nuestro vehículo que hemos robado y que hemos puesto una alerta y el amigo va a pedir su vehículo que no va a pasar y lo va a dejar justamente en el punto amarillo nosotros aceptamos la alerta y ahora sí vamos a la flecha izquierda automáticamente el vehículo que está en el casino se destruye automáticamente nos subimos al vehículo y aquí lo que va a pasar es un parche hito que metió rockstar lo que va a pasar es que cuando estemos dentro ya aquí va cerrando no va a salir pantalla nera infinita aquí necesitas dos amigos en esta ocasión spectrum el amigo que nos está ayudando ingresó a la sesión aquí van a ver un poco la conversación justamente estaba hablando con spectrum para que el amigo se puede ingresar a nuestra sesión y así nos expulsen los dos a tanto el amigo que está ayudando en el bugeo y tanto el amigo spectrum las dos personas que tienen que expulsar de la sesión por invitación y así que salga la alerta vamos a esperar un momentito ahora este muy fácil el bugeo yo intenté irme al departamento para ver si no me salía lo del punto en la pantalla negra pero por si acaso también la actividad del fleca es porque a veces cuando te vas del casino que ha bugeado en otr vas a caer dentro de las instalaciones y si caes dentro de las instalaciones ya es mejor te vas al departamento y ya sigues bugeado y comerán ya aquí es un poquito de pasar el tiempo hasta que nos salga la alerta de lo que es de que nos expulsaron de la sesión este es el parche hito que metió el tío rockstar para nosotros hay otro método también pero solamente es pc 4 pero este es multiplataforma en pc no sabría decirle pero funciona para pc 5 y xbox ya solamente aquí hay que esperar que nos bote la sesión y aquí ya no sale la alerta vamos a esperar aquí que no salga aceptar la alerta y cuando aceptemos nos vamos a ir automáticamente a una sesión online cuando te expulsan te bota una sesión online automáticamente y cuando caigamos a la sesión online lo que vamos a hacer es llamar al mecánico para que ustedes vean que este método funciona aquí ya vamos a caer en la sesión online y automáticamente lo que vamos a llamar al mecánico ya saben que los vehículos que te pasan no van a poder llegar porque automáticamente todavía no te pertenecen hasta que tú cierres juego aquí solamente es para verificar que el vehículo ya lo tenemos nuestras instalaciones vamos a ir a nuestras instalaciones para mostrarle que el vehículo acá aquí está yo hago el auto guardado recomendable ya hacer dos auto guardados no sacar el vehículo mira yo le hago muestra que no se puede sacar el vehículo porque aún no te pertenece la cosa es cerrar juego después de hacer auto guardado ingresas al juego y ya estaría listo el vehículo en tu propiedad hasta un próximo vídeo a muchas gracias espectro y el link de glissman online en la descripción nuevos hola amigos le vengo a enseñar mi tienda online en fe y el store en la cual vas a encontrar todo tipo de servicios conjuntos lo que es respiradores tatuajes conjunto de hombre de mujer tengo mis cuentas cuentas de xbox de pc 4 de pc 5 bueno acá mayormente tengo de pc 5 tengo tengo la parte de millones en gta realmente me contacta acá también tenemos los dobles tatuajes un varios servicios que estoy brindando ojo no es ayuda porque mucha gente me está llegando a mí estarán y siempre hoy he visto en tu vídeo que tú ya dan no yo no ayudo gente este es un servicio que yo doy para que bueno muchas personas que no tienen dos dos consolas o no tienes un amigo que te ayude o que no confíes damos servicio miren aceptamos todo método de pago paypal amazon tarjeta de amazon ria money transfer y more money y son este tipo de servicio que brindo a un buen precio ya saben contactarme por instagram todos mis links están en la descripción de mis vídeos o también en mi página web link directo o sea no me busquen por mi nombre porque hay muchas personas que se están haciendo pasar por mí y no le vayan a estafar o mi disco es el disco de mí el disco de mi canal y vas a hablar conmigo directo